¡Ole compañeros! Que ha llegado la navidad a SkinClave, así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus a disfrutarlo. ¡BAR BOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con los putos chetos de este juego que hacen que cada día sea peor. El objetivo de hoy va a ser reportar a dos cerdos que van a perder su cuenta sí o sí. Y yo creo que, como siempre, en Overwatch explico todo lo que vamos a hacer. ¿Qué os parece si hacemos un corte y vamos al jalear? ¡A maldito! Lo único que pido para el día de hoy, ya sabiendo que esta partida es de 5 contra 5, me encantaría, por favor, Gaben, hazlo por mí, que la segunda partida, ya que no me das cuchillos en cajas, estaría de puta madre que fuera un 2 contra 2 porque hace que no vemos la leche. Bien, chicos, primera partida, mapa de miras competitivo, partida de 5 contra 5, a ver qué es lo que nos encontramos, el susto puede estar ahí presente. ¡Qué pelo! Ponme puntuación, de 1 al 10, el pelo. Échale huevos. O te reto a un piedra de lo tijera. Piedra de lo tijera. Suelo. Y lo sabes, y lo sabes. Otra piedra de lo tijera. ¡Ah, está jodido! ¡Piedra de lo tijera! ¡Ah, cómo está jodido! ¡Piedra de lo tijera! ¡Bueno! ¡No! Seguro estoy convencido que a más de uno le he ganado toda. Obviamente habré perdido contra muchos, está claro, pero ahí están los honestos. Los que dicen que han perdido todas. ¡Qué alto se oye el juego! Bueno, se oye. A ver, Mapita, el sospechoso, 10-12. Van perdiendo la partida, se la tiene que jugar. Mapa CT, lo tienen jodido. Deberían de ir ganando mínimo 13-10 para ir sobrados, pero van 10-12. De momento se ha puesto buen hijo. No sabe utilizarlo porque no suelta lo W, cosa que me preocupa. 22-16. Vamos a quitar los rayos. Tiene uno ahí cerca. De hecho, lo estamos viendo a través. A ver cómo se comporta el sospechoso, porque al fin y al cabo tenemos que dar un veredicto justo. Se lleva hacks. Hacks de apuntar a la cabeza. De ver a través de las paredes. De Bunnyhop, que desde luego los lleva solamente con un salto y ya le he pillado. Y comportamiento, conducta molesta. Esa flash es como que no la ha flashado. Increíble. Vale, el tío de aquí está muerto. Entra, no ve a nadie. Ojo al tap. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué canteo! ¡Qué cerdo! ¡Eh! ¡Que va cargadísimo! ¡Bueno! ¡Vamos! Era lo que necesitábamos, por Dios. Bueno, pues ya sabiendo que lleva Einhack, Wallhack, otro tipo de hacks en la primera ronda. ¡Cómo se nos ha ido la ilusión que hasta me salen aquí balleras que hacen ruido! Va a ser bastismo. Venga, Adbunny. Adbunnyhop. Ya que estás, bro. ¡Hala! ¡Qué tap! ¡Qué doble mocha, tío! Y es que va prácticamente corriendo. O sea, a la mira se le clava en la cabeza. Es muy vasto, eh. Bueno, él sabe dónde están. Va por él. Bueno, no te va a matar de una. ¿Por qué lo ha matado de una? ¿No llevabas chaleco? ¿Eres así de imbécil sospechoso? Increíble. O sea, a esta ronda la han pasado del tirón porque ha palmao. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¿Qué está pasando con un overwatch? ¡Hostia! ¿Qué se ha puesto peonza? Madre mía de mi vida. Bueno, ya se ha cargado a nivel infinitil. ¿Esto qué es? ¿Póker es la primera vez que lo veo? Esto es el hack más gordo que hay en Counter Strike. El tío, a pesar de que nosotros lo veamos apuntando al suelo, realmente él va mirando bien. Pero es que apuntar y disparar es que la mala va a ir al tío, seguro. Puede ser que no lo mate porque hay cosas por medio. Como por ejemplo ahora. Tiene que estar disparando en algún lado. Le ha quitado vida. Va cargadísimo. O sea... ¿Por qué no los mata? Porque están cubiertos. ¿Headshot? ¿Sin verdad? ¿Falla la bala? Te van a matar. Eres el puto peor hacker que he visto en la historia de la humanidad. O sea, mereces morir ahora mismo. No sé quién eres, pero de verdad merece palmar. Que le caiga un rayo y pierda el ordenador. Y palma. Esto es reportable, pero por malo. O sea, un hacker con peonza, con auto-noob, tendría que hacerse aces. Dime que... 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 o sea... Que al menos matas. Vamos a ver cómo se comporta. Ojo, que igual en otro equipo hay alguno cargado, ¿eh? Y le está costando. Ya sabéis que esto pasa en Counter Strike. Uno. A través en la cabeza. Dos. Lo tiene fácil, ¿eh? Lo tiene fácil. Ahora sí que va fuerte. El último que queda está... Mirad en el mapa para haceros una idea porque como va todo el rato mirando al suelo. Cada ronda se ha cargado un poco más. En la primera, yo ya sabía que iba a Unihop. Se le canteaba la doble mocha de Sato Random. Pero es que esto ya es... Va solo. O sea, prácticamente esto juega solo. Da igual dónde dispares que la mira. Aunque mires pa' cuenca, va a ir al tío. Es muy cerdo por intentar ganar la partida. El sospechoso 29-319. Sonar de su equipo 37-18. Y luego los carrileados. Arce y Botavestrut. Que el avestrut se ha pirado y he dicho yo a quién paso. Venga, el primero. Segundo. Bueno, a través en la cabeza que la ha matado en CT desde main. Se vuela otro en CT. Lleva tres. Cuidado, legs. Es normal que te hagan reportado, eh. También te lo digo. O sea, completamente normal. ¡Uy! No scope. Tampoco lo falla. Cuidado. Y se hace legs. Se hace legs a... Yo llevo mucho tiempo jugando contra Strike. Y mi objetivo es ser igual de bueno que este tío. La verdad es que tiene unos piqueos de la hostia. No falla. No sé cómo lo hace. Todos son mochas. Tiene una ingenial, una movilidad de la leche. Pero hay que decir que el hacker es malo de cojones. Venga. Uno, dos, tres. A través. Todos en la cabeza. Bueno, se ha quedado hasta una AFK. El número nueve. Que no sé quién es. ¿Quién es el número nueve? Petirrojo. O sea, ahí va asistencia. O sea, le habrá dado una mocha a todo random. Claro, él ya mira CT. Ve que no hay nadie. Se va por él. Bonito. ¡Hop! ¡Hala, hala! Te han matado. Bueno, pero gana. O sea, van a remontar la partida gracias al hacker, tío. Una partida que la iban a perder. Llevan 2-4 y seguramente... O sea, se ha cargado al extremo en el momento que ya una ronda más ya no ganaban. O sea, este hacker quiere ganar. Y nos lo está demostrando. Míralo. Si meten la ronda gracias al hacker, ganan la partida. Si la empatan... Pues nada. O sea, ya perder es que no pierden. Nada. Les quedan 4-3. Con la cargada que lleva. Se ha volado a otro. Otro. Y le queda uno. Le queda uno que sabe por dónde le va. Hostia, qué chetada, hermano. Y se lo pone aquí. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas demostrado más allá. O sea, conducta molesta, pruebas insuficientes. Porque no se le puede meter. Pero yo se lo metería encantado. Como siempre digo, señores. Si sois nuevos en el canal. Si es la primera vez que veis un hacker en Counter Strike. Yo sé que para vosotros conducta molesta es utilizar hacks. Ya para mí es una conducta molesta. Pero leeros y comprendréis por qué le doy pruebas insuficientes. Enviamos veredicto. Desde luego, dar por hecho que este tío... Se ha ido a la mierda, hermano. Descargamos el siguiente Overwatch, compañeros. Y vamos a ver qué es lo que nos depara. Es competitivo. Yo quería un compañero. ¿Cuánto hace que no veamos un compañero en Overwatch? Desde luego, el primer hacker vastísimo. O sea, se ha puesto chetos para ganar la partida. Literalmente. Porque si no se los pone, la perdían ya. O sea, les quedaba una ronda para empatarla. Una ronda y ya no podían ganar. Bueno, mapa de miras competitivo. Me sorprende que acarga esto súper rápido. Y es que empezamos la partida en ronda de pipas. Lo que no entiendo por qué estamos en el minuto 90. Así que si no pasa nada raro, empezamos la partida, ¿vale? Se estará configurando todo, estará ahí. A ver, quiero que el hack, pues, dispare solo. Quiero que el hack, pues, escuche también solo. Quiero que el hack apunte donde están solo. Quiero que el hack, ya que tengo hambre, un macarón a la boloñosa. ¿Cuánto es sexy es mi pelo? Segunda vez que os lo pregunto. Pero de verdad, lo necesito saber. Comienza la partida, compañeros. Mapa. Miras, lado CT, el sospechoso. Por algo es sospechoso. Y no es, por ejemplo, albatro. Si es el sospechoso. ¿Por qué no ha comprado nadie? Ninguno DCT ha comprado. Nadie. Ni un chaleco. Ni una... Ah, mira, albatros. Ojo. Uy, uy, la mira. ¿Vale? Le ha metido la mocha. De momento no hay queja. La mira la ha hecho una cosa muy rara en el primer tiro. Uy. Uy. Va como muy directo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que la ha hecho la mira otra vez. No me... No, no, no. A mí eso... A mí eso no me lo hace la mira. De repente no me apunta la cabeza del segundo. Yo te lo juro que a mí no me lo hace. No sé a vosotros si es que tenéis un nuevo contra el strike. Ha salido en 2020. Pero desde luego a mí no. A ver. Bueno, disparo. Falla el disparo. Le meten otra vez. Se está rayando, ¿eh? Está diciendo a mí no me vaciláis. Yo también llevo chetos. La ha metido. Muy directo. A ver, la movilidad es decente. O sea, el tío no juega mal. Pero desde luego lo de la mira es que esas cosas, tío... Uf, es que no falla, ¿eh? No, se le clava la mira, ¿eh? Se le clava la mira en el personaje. Sí que es verdad que no lo tiene configurada para cabeza. Ya os habéis dado cuenta. Pero la mira, o sea, es el puto... Vamos, ¿qué? Yo no estoy diciendo todavía que haya hecho tos. Ha pasado un par de cosas raras de la mira. Pero cuidado a este pavo el aim de la hostia que tiene. Es el mejor del mundo. Vamos a quitar los rayos. Me parece un detalle importante. Vamos a escuchar esta ronda porque le viene a nave. Hostia, ha puesto fin a su compañero, tú. A ver, la mocha de pasada ha sido también rara. La mira le sigue haciendo cosas raras. O sea, yo cuando disparo la mira pues sigue estando en el mismo lado. Es verdad que se te puede mover, subir o bajar dependiendo del recoil que tenga el arma. Pero eso de que pasa, dispara y hace algo raro, es que hace algo raro la mira cuando mata a alguien. Os lo juro, no es que esté obsesionado con querer reportar. Ya veréis. El tío llega, ¿eh? Ganso palma. ¿Cuánto daño lleva? Es que lleva 132 de daño por ronda. Bueno, tampoco es mucho. A ver el resto, por curiosidad. 142, ganso. Bueno, enemigos cegados, sospechosos ninguno. Daño diverso tampoco ha hecho. Vale, mete fuego, le vienen dos, ¿eh? Yo le quito el rayo. Bueno, lo voy a poner para ver el prefire. Una humillada. Tiene que pasar algo más, ¿eh? Para que ellos reporten. Yo no lo puedo reportar de momento por esto. Huele raro, huele raro porque los tiros de scout es como la perfección. Es apuntar, disparar y es que le ha dado. Vende, ve. Hace como que vende, vuelve. No es normal que vuelva. No tiene información de bomba. Bomba va para conector de momento. Y si entra por corta los verá. No sé si ha hecho el amago de mirar para abajo para verlos. No sé si lleva a wallhack, si lleva a inhack. Es difícil decisión, ¿eh? O sea, estos son los overwatches que a mí personalmente más me gustan. Que es un tío que juega bien, que se le ve que piquea bien, que no es el típico, ¿veis? La mira, va mirando a la cabeza, se agacha cuando tiene que piquear. Es un rango alto, coño. No es malo. Pero sin embargo, ocurren cosas raras. Y quizá va cargado y lo está disimulando. O sea, lo de este pick, cuando lleva todo el rato... Bueno, los ha escuchado en ratas. Pero sin embargo, de la escalera se está olvidando. Porque nadie ha verificado que no estén ahí. A o BP. Van para A. Hostia, es jodido, ¿eh? Es jodido. Ya os digo que hay que también pensar las cosas que piquea cuando no hay nadie. Y las cosas que piquea cuando hay gente. En medio no ha piqueado nada. Supongo que es porque sabe que están en punto de A, pero... Ni mirar. No falla. Primera bala. Bastante lógica. Bastante normal. Sabe que hay otro arriba. Está muerto el de arriba. Falla una bala. Yo lo que os digo. Es que... Hostia, es muy bueno. Es muy bueno jugando. Bueno, muy bueno, coño. Va bien, va bien. Vamos a dejarlo ahí. No es un puto pro player. Pero no es nada malo jugando. Sospechoso. 7-2. Sigue haciendo daño por ronda. El otro pato va a fucking flying. Daño diverso. El que más lleva es albatros. Bueno. Una ronda bastante normal. Va 4-1 ganando. Dudo que se cargue más. Cuidado. Puede ser que esté jugando contra rangos bajos. Y la hayan reportado por bueno. Esto pasa. O sea, yo siendo sheriff en 5 contra 5. Cuando me mete con un tío que las pega a todas. Me está flipando. Luego te metes en su perfil y lleva 40 horas. Y dices, bien, o es cheto o es una smurf de laverno. Es una de dos. Una smurf, para que no sepas, es una persona que tiene una cuenta con la que ha llevado jugando miles y miles de horas. Y se ha creado una nueva, pues, para jugar con colegas o lo que sea. Entonces, le mete contra gente acorde al nivel que tiene actual. Que puede ser plata 3 y realmente el tío global. A mí me ha pasado de reportar a un pavo y al acabar la partida llevarme la sorpresa de que está jugando con sus colegas. Que son novas 3. Hace un intermedio para igualar un poco el rango. 4 novas 3. Un global elite. Y nosotros somos, pues, hay AKs dobles. Sheriff y águilas y poco más. Entonces, puede ser que a este tío lo hayan reportado por bueno. Por lo que yo estoy viendo. A pesar de que lo de la ronda de pipas, de verdad. No puedo decir con certeza que vaya cargado porque le ha hecho una cosa rara. Mira, que a mí nunca me ha hecho y a vosotros sé que tampoco. Pero tampoco han pasado cosas como para decir, se está aprovechando que lleve chetos. La ronda de scout, si voy diciendo, va a ser una rondaca de la hostia. Ha hecho daño a todos, se ha volado a todos, no ha palmado, piqueaba perfecto donde estaban. Todo demasiado suerte y saber jugar. Pero el que tiene tanta suerte es porque ha tenido esa ronda de la hostia de suerte. O es que de verdad iba cargado. Ahí está la duda. Por eso mismo necesitamos ver un poquito más de Overwatch. Siempre lo digo, este tipo de Overwatch. Que son los que más me gustan a mí. Son los que más diferencia tenemos en los comentarios. Mi opinión, ya sabéis cuáles. De momento no lo puedo reportar. Pero sí que muchos de vosotros diréis, lo de la mira es suficiente como para decir. Para mí no es suficiente. Pero bueno, como siempre digo, comentarios. Estoy abierto a todo. Y ojo, gracias a muchos comentarios he cambiado de opinión. Hace mucho tiempo yo por esto. Por lo que ha hecho la mira ya, wallhack. O sea, la mira ha apuntado rápidamente al tío sola a través de una caja. Eso a mí no me lo ha hecho en mi vida. ¿Casualidad de que haya apuntado para ir? ¿Puede ser? Me doy un golpe en la cabeza para ver si pienso mejor. Pero es que no lo entiendo, tío. Están AFK, están troleando ya el terror. Me da a mí que se va a acabar este Overwatch sin ver nada interesante más, eh. Quietos rayos. Tienen dos. Están yendo a por él, pero en plan enfermo, eh. Otra peña. Ojo, ojo dardo, eh. ¿Y cómo sabe que se está yendo para atrás? Esa última kill tampoco me ha molado. Tampoco me ha molado porque viendo cómo apunta exactamente dónde está el tío, para mí va cargado, os lo juro. Para mí lleva, eh, wallhack. Para mí lleva wallhack. Os lo digo en serio. Yo creo que ve a través de las paredes, tío. ¿Sabéis qué pasa? Que este es el problema. Que no estoy al 100% seguro de lo que estoy diciendo. Me gustaría ver otra partida de este tío. Si fuera decisión mía al 100%, si este tío, porque yo dijera que sí, iba a ser baneado, yo le daría que no. Porque me faltan pruebas. Entonces aquí no te dan la opción de, bueno, tengo mis dudas. No, aquí es. O pruebas insuficientes, o es que demostrado más allá, lo tienes claro. Yo trampas de precisión le voy a dar pruebas insuficientes. Trampas de visión por tres. Señalo dos, porque ha habido dos muy claras esta última. Se estaba yendo el tío corriendo, y tú ahí, cuando sabes que se está yendo corriendo, te asomas del tirón y veis todo el callejón. No ha piqué exactamente lo justo para pillarle al tío. A mí no me ha gustado. Nada, trampas de visión, yo lo voy a dar a demostrado más allá, por todo lo que hemos visto. El pre-fire de ventana, podéis repetirlo, ensayar vuestras conclusiones, y agradezco que pongáis comentarios, con todo el respeto del mundo. Libres sois. Otro tipo de trampas, pruebas insuficientes. Según Nocta molesta, pues ha hecho daño a un colega, pero obviamente ha sido sin querer. Así que tenemos que enviar este veredicto. Qué jodido son estos Overwatch, y cómo me gustan. Hay que decirlo. Nada más que decir, espero que os haya molado tanto, o igual que a mí, esta tensión de decirlo, estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, que está pasando aquí, voy todo drogado. Y luego, zumitos, siempre zumitos, amigos, se acerca fin de año, o ya ha pasado, no lo sé, porque como estoy adelantando vídeos, no sé para cuándo es este vídeo, pero que vamos, que estamos cerca a los 2 millones, que si te suscribes y dejas un me gusta, ha hecho claro, ¿eh? Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.